Escuchaste muchos audios, viste mucho material que está en la causa. Todo lo que viste está en la causa. Todo, sí. La causa es enorme, tiene no sé cuántos cuerpos tiene. La mostramos el otro día, ¿no? Sí, pero hay más. Lo que mostramos hoy fue una parte. Una causa enorme. Y además lo que trascendió hasta ahora es solo teléfono de Luque. En la causa están todos, están de Cosachov. Me dicen que el de Cosachov es una bomba. Entonces, lo que desgrabamos, lo que sacamos, lo que hace una semana estamos buscando, es en realidad lo importante para la justicia. ¿Qué dijo la justicia? Esto sí, esto no. ¿Cuánto hay de circo? Que a nosotros nos sirve, digo, los medios, poner todo. ¿Y cuánto hay que a la justicia le importó? Bueno, nosotros hicimos un seguimiento y nos ceñimos a lo que dice la justicia. La línea de tiempo de la justicia es desde la plata. En Senada, ¿no? No, es Bransen. Desde Bransen hasta el día de su muerte, pasando por Tigre, por la Casa de Tigre. Esa es la línea de tiempo que la justicia está investigando. Bueno, ¿qué hicimos? Ceñimos esa línea de tiempo y fuimos a los chats que le llamaron la atención a la justicia. Hay chats que a la justicia dijeron, esto está bien, pero no nos sirve. Esto sí nos sirve para delimitar responsabilidades. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Quiénes son los responsables? Porque lo que se busca es los responsables para indagarlos y para imputarlos. Todavía no hay nadie imputado, no va a ir nadie preso, ya adelantaron la justicia. En todo caso, irá preso alguien con el fallo. Nadie va a ir previamente. ¿Presión preventiva no? Salvo que pase algo. Bueno, yo te digo lo que me dijeron hasta el viernes. Yo no me jugaría tanto. Hasta el viernes la decisión era eso. Salvo que sospechen que alguno tenga cierto poder como para rajarse. Sí. Hasta el viernes no había eso. Para enterar el curso de la investigación. Claro. Eso estaría en las dos causas. Enterar la investigación o fugarse. Las dos razones para meter a alguien en prisión preventiva. Yo escuché alguno de los audios y vi alguno de los chats. Son muy fuertes. Son fuertes porque es lo que la justicia está viendo. Claro. Es lo que la justicia está viendo. Y hay uno, sobre todo, que lo vamos a poner mañana, donde se habla de la famosa firma de Maradona. Porque hay un día que le piden a la psiquiatra, bien digo, le piden un certificado. Sí, sí, de salud mental. Ella medio, ¿te parece que no, que ni, ni, ni? Y al otro día parece. Sí. Pero, ¿qué investiga la justicia cuando ve ese lapso? Vamos a ver si fue hacerlo firmar. Si realmente lo hizo ella y si lo hizo firmar por Diego. Nadie fue. Nadie fue. De ese tipo de material, a partir de mañana lo vas a tener. Pero hoy era un día fundamental. Y ahora te vamos a contar sobre la Junta Médica. Ahora cambió un poco la marcha. Hasta el viernes era no haber nadie preso preventivamente. Ahora no sabemos. Pero vamos a ver el informe de los últimos días. Todo lo que pasó con Diego Maradona. Fue esa famosa reunión en la Clínica Olivo donde se decidía el futuro de Diego Maradona. Hoy no lo dijo el médico, el alto. Sí. Que era como ir turnando el no. El no. No. Hoy le digo no yo. Mañanza desde ella. Y el sí. Se lo digo no. Si se hubiese hecho lo que se decía en esa reunión, no digo que estaría vivo Diego porque uno no sabe lo que podría haber pasado. Pero por lo menos había grande posibilidad de haberlo evitado. Diego Maradona no tomó desayuno a las 9 de la mañana. Murió a las 5. Lo que quiere decir Pepe que nadie entró a esa habitación. Hasta las 12 del mediodía del otro día. Me fui y no tuve la oportunidad de entrar a la casa para saludarlo. Se cree que sí hubo un aislamiento provocado, agrede, para que Diego Armando Maradona estuviera en forma solitaria. No fue Diego quien vino y me dijo, mirá, yo no quiero gente en mi casa. Después vino la gente a decirme que nada, que no querían más acompañamiento. ¿Cómo se comprueba esto? Esa misma noche el enfermero nunca entró para corroborar cómo él estaba. Esto está dentro del expediente. Esto es una de las cosas que llama muchísimo la atención. Murió por un edema pulmonar y una arritmia. ¿Por qué se ponía que cada dos horas se lo revisaba Diego Armando Maradona cuando durante 10 horas se lo dejó solo? Esto era una práctica habitual, por eso la Junta va a decir, abandono y desatención. Cae la responsabilidad directamente sobre los médicos de cabecera. ¿Quiénes son? Luque y Kosachoff. Dicen que esas 10 horas, tranquilamente Diego pudo haber tratado de gritar, de golpear, de moverse. Nadie escuchó agonizar a Diego. Lamentablemente nadie lo escuchó agonizar, pero ahora la justicia va a hacer escuchar la voz. La verdad, ¿qué pasó? Todavía la Junta Médica, no sé qué información tenés vos, no tengo tan preciso yo, pero vos vas a decir. Lo que dicen es que los peritos oficiales ya habrían presentado todo. Sí, sí, eso está... Los 11 peritos oficiales ya habían presentado todo. Sí. Falta los 11 peritos, 11 peritos de las partes. De las partes. Que podían presentarlo y no podían. Igual quiero adelantar algo, no hace falta unanimidad. No es que tienen que coincidir los 22 para que la justicia finalmente lo eleve a juicio. Es la justicia la que evalúa los informes que considera pertinentes, certeros. Una vez que le llega el informe a los fiscales, lo elevan a juicio. Ya está. Lo tienen que entregar. Algunos dicen que entre viernes y lunes que viene va a haber novedades. Exacto. Sí, a mí lo que me dicen es el lunes como fecha, digamos, ya límite para la entrega de este informe oficial de la Junta Médica. Los trascendidos, lo que, digamos, es un poco extraoficial, porque la verdad es que nadie vio el papel. Sé que Sandra Borgia ha trabajado muy bien sobre un montón de información y recopilando algunos testimonios de gente que vio la autopsia y que participó en la elaboración de los informes. Lo que dicen es que hay mucho hincapié en el tema de la insuficiencia cardíaca. Sobre todo la idea de la patología crónica, lo cual no hace falta ser demasiado brillante para darse cuenta de que fue absolutamente desatendido por los médicos y ahí les cabe a Luque y a Cosachop. Cosachop por medicar sin tener en cuenta la protección cardíaca necesaria y Luque porque siempre subestimó la afección cardíaca previa de Maradona. Entonces, si realmente este trascendido, que es que el eje del informe final de la Junta Médica está puesto en el corazón de Diego, complica muchísimo a los dos médicos tratantes. Después se habla de una insuficiencia renal, se habla de una cirrosis, se hace hincapié en la edematización, en el edema pulmonar, en la retención de líquidos, en las causas de esa retención de líquidos, en el abandono de persona. Y otro tema clave... Pará, ahí quiero hacer un punto. En el abandono de persona, hoy escuchaba, yo desde la justicia no te confirma nada de lo que se está diciendo hoy. Todo lo que se está diciendo es... No, 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 por eso te digo, no es un papel. Por eso. Es una reconstrucción. Una de las cosas que dicen, en el abandono de persona entrarían los de seguridad. Claro. Los del servicio penitenciario. Y les repito, cuidaban a Diego y laburaban en la cárcel. Efectivos, digamos. Efectivos. Actualmente. Se iban y laburaban. Sí, lo cual ya... Ellos también caerían, digo, por eso se están abriendo, se está abriendo un camino enorme. Y el tema de los enfermeros. Primero porque si efectivamente lo que dice el informe de la Junta Médica es que murió entre las 4 de la mañana y las 6 de la mañana, vos acordate que el certificado de defunción de más vida, la primera ambulancia que llega, es de la 1 y cuarto del mediodía. Claro, pero expliquemos también. Sí. Dan el certificado de defunción del horario que ellos llegan... Y lo tratan de reanimar. Y lo tratan de reanimar. Claro. Y lo dan por óbito, como dicen ellos, por muerto en la hora esa. Muerto legal, digamos. Muerto legal. Exacto. Como una muerte. Nosotros, los primeros que llegamos, nosotros lo vimos. El tema, como dice Marina, si murió entre las 3 y las 6, ¿por qué dijeron que a las 7 lo escucharon y al baño? Claro. ¿Y por qué dijeron que tipo 11, creo, 10 y pico? Sí. Me acuerdo, fueron a tomarle los... Y firmaron. Y firmaron. Y firmaron. Por eso también están complicados los coordinadores de enfermeros, no solamente Dayana... Fue una gran... Digo, armaron todo como una gran mentira para cubrir. Ya lo venían armando de antes. Lo que van a ver y escuchar a partir de mañana, van a ver cómo se empezaba a armar. Cómo se empezaba a cubrir el miedo y el terror que tenían que pasar a lo que pasó finalmente. Que digo, se muriera. Por eso era importante lo de esa grabación de la reunión. Porque en esa reunión del 10, todos habían combinado y aceptado un tratamiento para Diego Maradona. ¿Qué pasó para que 15 días después todos se desencadenaran la muerte de Diego Maradona? Nadie hiciera nada, absolutamente nada. Todo lo que se dijo ahí, Diego, no se cumplió. Nada. Vos te preguntabas si ese audio tenía algún valor jurídico. Sí, yo no lo sabía. Y decíamos, creemos que no. Yo creía que no. A mí alguien de la Fiscalía me dijo, ojo con el valor jurídico del audio de esa reunión del 10 de noviembre, porque en esa reunión se asignan las responsabilidades concretas. En esa reunión se escucha claramente a un Luque asumiendo la cabeza del equipo médico tratante y comprometiéndose a un equipo multidisciplinario, a profesionales 24 por 7. Te estoy citando textuales. Luque y Kosachov. Y también Maxi Pomargo, que queda sindicado por todos. O sea, hay acuerdo en que se va a ocupar del día a día. Y él también se hace cargo. Y él se hace cargo. Entonces, eso de asumir responsabilidades, ojo, a mí me dicen, ese audio, el audio de esa reunión, pesa a la hora de las carátulas. Por eso, ese audio, yo decía, mandar el valor jurídico que pueda tener, lo que sí deja al descubierto es cómo se repartían los roles. En ese día se repartieron los roles. La voz de Stinfale es muy clara cuando dice, este pibe, que antes no me caía bien, no me caía bien. Y la verdad, maneja bien la prensa. Nos caía bien a nosotros. Diego le tiene confianza. Y Diego le tiene confianza. Diciendo, yo no tanta, pero... Claro, entonces, por eso yo decía que era importante más, ya que ni nos metimos. Y la verdad, lo que pusimos al aire fueron tres minutos en total de una hora doce. Qué bueno que la justicia lo tenga entero. Sí. Qué buena noticia, porque ellos sí van a poder, yo lo escuché tres, cuatro veces. Bueno, habrán detectado de dónde salió. Si conocen el origen del audio, la persona que lo graba, lo pueden incorporar. Saben de dónde salió. Y si, si querés, me hago el boludo. Si te lo voy a escuchar, si yo, que soy un gil, me di cuenta, y más, te lo digo a cualquiera de ustedes, al toque se encuentran el audio. Ahora, yo no entiendo por qué grabaron, sí entiendo por qué grabaron este audio. Ahora, estuve averiguando si era para... El que lo grabó, lo guardó y lo tiró. Yo, la verdad, no entiendo. Pero bueno, no importa. La psiquiatra, ¿cómo le daba medicación contraindicada para cardíaco? La psiquiatra, que es médica, le da una medicación que en el papelito dice no dársela a cardíacos y se la da a Diego Maradona. Y a tal punto no estaba segura que muerto Maradona lo consulta con una psiquiatra de su confianza, como diciendo, che, metí la pata, le di esto a Maradona. Está bien lo que le di. Todo, digamos, si muere, estaba cirrósico, tiene un problema hepático, tiene de riñón o de hepático. Renal. Tiene de todo. Tiene de todo, no sé qué. Ahora, si es un estudio, eso es lo que no puedo entender. ¿Cómo puede estar todo tan mal, entendés? Y en esa reunión, yo sigo insistiendo con esto, lo que más lástima me da son las chicas que están confiando en muchos médicos a la vez, que son los que le van a guiar el tratamiento al padre. Por eso ese audio es importante, porque ahí es la primera vez que se delimitan los roles. Eso es. Y no lo decimos nosotros en la justicia, lo dicen ellos mismos en la reunión, estaban todos, salvo Morla, no faltaba nadie. Estaban todos. Porque de última, este infale estaba, y él ahí lo dice, que asume el rol de Morla en la reunión. Cae en medio de paracaidista. Porque dice y Morla... Porque Morla estaba corrido, Diego lo llama a él. Por eso digo. Él les cae mejor a las chicas que Morla. Pero digamos que cubre el recoveco legal. Sí. Estamos, tenemos, el hueco familiar está cubierto, el hueco médico está cubierto, el hueco legal está cubierto. Ahí estaban todas las patas de una mesa. Una mesa de tres patas, rara, pero hay. Mesa al fin. Podés hacerlo tranquila. Bueno, Pomargo puede ser la parte, digamos, de la infraestructura o el que se iba a ocupar de llevar adelante el día a día de Diego. Es que eso, es que él mismo lo dice. Claro. Es más, en un momento lo aplauden las hijas de Diego, como diciendo... Esa es la que te toca. No, y como diciendo, Vita, hasta acá nosotros no podíamos, ahora finalmente ahora lo tenés que asumir. El operativo, digamos, la parte operativa. Y ojo, ojo con Pomargo. A mí me dicen, ojo con Pomargo, ojo con Matías Morla y en menor medida con Vanessa Morla. O si querés, los Morla, algunos me dicen, podrían entrar, otros no. Pero ojo con Pomargo, porque ese audio lo incrimina. Lo cierto, por eso te digo, a partir de mañana vas a empezar a escuchar lo que a la justicia le importó de todas las pruebas. Hicimos un detenido, lo pusimos en el tiempo y espacio, desde La Plata hasta Tigre. Todo pasando por el sanatorio Olivos, todo. A la clínica Olivos. Así que va a ser importante eso. Pero todavía no hay novedades oficiales. No, oficial nada. Nada. Yo intenté averiguar hoy y me dijeron, todo lo que se está trascendiendo no es oficial. Así que por ahora, nada. Pero mañana vas a tener novedades acá. Y muy complicado, Luque, con el tema del informe pericial que presentaron. Lo de Luque, Luque... Eso... Luque, te lo pasan limpio. Luque, te lo pasan limpio. Luque está hasta las pelotas. Y Kosachoff, que hace un mes estaba como en un segundo plano, en estos últimos días empezó a subir, a escalar. No te digo que está al nivel de Luque, pero le está mordiendo los talones. Pero Luque, perdón, sigue insistiendo. Yo sigo con lo mismo porque no puedo entender. Sigue insistiendo que no es el médico de cabecera, Luque. Todavía no declaró oficialmente, digamos. Pero bueno... Hasta las últimas declaraciones iran esa, que era un amigo. Y van a hacer todo el esfuerzo posible para ponerlo en el lugar del experto en columna, el neurólogo experto en columna. Bueno, entonces... Claro. La grabación de la reunión... Eso. Mirá vos, finalmente fue importante. Yo pensé que era una bolude. Yo decía, color, color, ¿cómo me equivoqué?